¡Eso! Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar No tantas veces a mi puerta toco Me volvió ciego y perdí la razón No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Y esto es un éxito de Domitilo Juvencio Sonido Atlántico Internacional desde San Martín, Guerrero Me volví loco que una vez yo creí Que si amaba yo nunca iba a sufrir Le di todo, le entregue el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Y el saludo es para la amiga Lulu en Cuauhtla, Morelos De parte de mi compadre El Rojo Mix No, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta porque la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor